No es suficiente, no es suficiente, dame más dinero a mí. No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, dame más dinero a mí. Dame más dinero a mí, es todo lo que dicen los que están alrededor de mí. No es suficiente, pero ¿qué hago si ya estoy aquí? Ando buscando excusas para poder escapar de aquí. Dame más dinero a mí, es todo lo que dicen los que están alrededor de mí. No es suficiente, pero ¿qué hago si ya estoy aquí? Ando buscando excusas para poder escapar de aquí. No dio yo la explicación, no dejo de pensar en ti, amiga que me hiciste tú que todo me recuerda a todos. Todos tus secretos todavía yo los tengo aquí. Ella tiene lo que quiero que te puedo yo decir. No es suficiente, no es suficiente, necesito más dinero a mí. Ella quiere más dinero, es ambiciosa como yo. Si yo no estoy con ella, lo hacemos en el teléfono. Mami, anda, muévelo, báilame un poquito. Dame, dame una mirada seductiva mientras lista. Quédate, quédate un poquito más. No te vayas, por favor. DJ, ponme otra canción. Más champaña, por favor. No es suficiente, dame, 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 d Dame más dinero a mí Yo te quiero para mí En la sala de champaña No sé tú, piénsalo Le damos hasta mañana Yo te quiero para mí En la sala de champaña No sé tú, piénsalo Le damos hasta mañana Dame esta mañana Dame esta mañana Quédate conmigo Quítame las buenas Huelve a poco de Chanel Hasta el lobby de los siglos Sigo escuchitos, pa' qué Si no el Lou y yo no sé Báilame Reduce, deduceme Sabes que me gustas No te hagas, anda, suéltate Dale, mami, enséñame Ven aquí, provócame Ven aquí, platítame Dale, mami, rétame Vacío, está vacío Si no se oye en tus tacones Hacer dinero no es lo mismo Si no estás conmigo, mami Dale despacito Tratale, tratale, espero Digo hacerte cosas Pero no sobre el dinero Yo no soy el dinero No más dinero, no más dinero No es suficiente Dame, dame suficiente No, no es suficiente Dame, dame más dinero a mí Dame más dinero a mí No es suficiente No es suficiente Dame, dame suficiente No, no es suficiente Dame, dame más dinero a mí Dame más dinero a mí Nunca pierdo yo con paz No camino para atrás Si te arriesgas más Pues ganas un poquito más Si quieres billetes Mami, báilame un poco más Si quieres billetes Mami, baila un poquito Ella quiere más dinero Y yo quiero un poquito Ella, ella quiere más dinero Y no quiere conversación Pura concha de oscolo Color perla Pura, pura flor Y mi blunt Escuadrón y aire Muchos dicen que son mis amigos No lo, no lo son Sé que dice que te quiere Pero no así como yo No como, no como yo No lo comen como yo No traen flota como yo No te conga como yo Esto es más que música Mezclamos música y música Le rompo un pedazo Y lo rebajo como música Cuando, cuando está bailando Ella pone esta música Cuando, cuando ella me extraña Ella pone esta música No es suficiente Dame, dame suficiente No, no es suficiente Dame, dame más dinero a mí Dame, dame más dinero a mí No, no es suficiente Dame, dame suficiente No, no es suficiente Dame, dame más dinero a mí 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 Gracias.